Buenos días y bienvenidos a nuestro webinar Toma Decisiones se sube a la nube, en el que vamos a comentar un poco las funcionalidades de ZAPA Like It Flow. Antes de comenzar con ello, vamos a empezar hablando un poco de quiénes somos nosotros en la orejilla. Bueno, pues vamos a comenzar un poco por la trayectoria. Llevamos ya 11 años en el mundo de la consultoría y por comentar un poco nuestros últimos años, en 2018 obtuvimos nuestro reconocimiento de ZAPA Work Partner y en 2019 abrimos nuestra oficina en Navarra y hace poquito, 2020, hemos abierto nuestra nueva oficina en ¿Qué nos caracteriza? Por un lado, bueno, somos especialistas cercanos y distintos. Ahora os lo voy a explicar. Por un lado, en especialistas somos especialistas en ZAPA porque, bueno, tanto en el sector público como en el resto de empresas, somos cercanos porque tenemos un trato muy cercano con nuestros clientes y nos adaptamos totalmente a sus necesidades y somos distintos al resto de la consultoría debido a que tenemos una filosofía corporativa propia que denominamos corporal planas, ¿vale? Que está fundamentada en tres pilares básicos que son los clientes, el conocimiento y la profesionalidad. Frente al modelo habitual de empresas consultoras, nosotros presentamos un modelo especializado y local. Además de disponer de un profundo conocimiento de ZAPA, sabemos ofertar valor añadido a los proyectos de nuestros clientes. Por lo tanto, bueno, por ahí que es una apuesta segura para guiar a las empresas en sus procesos de transformación digital. Bueno, aquí tenemos un poco cuál es el abanico de servicios ofrecidos que, bueno, que vemos tanto desde implantaciones, mantenimientos, evolutivos, pasando por oficinas técnicas, diagnósticos, asesorías, incluso, bueno, formación, conversión funcional a la forzana, cambios de versión durable, como la selección de licencias. ¿Quiénes somos? ¿Cómo estamos organizados? Aquí tenemos un poco lo que sería el localigrama de empresa, ¿vale? Estamos divididos en módulos, por así decirlo. Por un lado, los módulos funcionales y por otro lado, los módulos técnicos, ¿vale? Por los módulos funcionales, pues está la sección de logística, los recursos humanos, finanzas, customer experience, y en la parte técnica está la parte de analytics, user experience, integración, administración de sistemas, y luego también tenemos nuestro propio módulo, ETEQ, que es el servicio de las PICs. ¿Vale? Luego también dentro de ORECA tenemos una serie de grupos de trabajo, como son los consultores que están especializados en I+.D., en I.K.N. que es en calidad de mejora continua, equipo de euskera, de responsabilidad social, y la mejora del proceso comercial. Bueno, estas son también las soluciones que ofrecemos, ¿vale? Según los módulos que hemos comentado ahora mismo, pues cada uno de nosotros, pues cuáles son un poco los servicios que ofrecemos, ¿vale? La parte de ORECA, lo puedo comentar un poco, pues bueno, aquí podemos ver un poco cuáles son los productos en los que nos trabajamos. Por un lado, pues toda la parte de TAC Onehouse, y luego pues la parte de BI, desde análisis for office, luego ya designer, discovery, web interagent, en cuanto también a análisis proyectivo. Y bueno, el resto de módulos, la parte es que no voy a entrar a detalle, luego vamos a contar otro vídeo, como la presentación, entonces pues ya le echáis un vistazo con más cargo. Y precisamente eso, no voy a entrar aquí a detalle de los módulos, ¿vale? Y voy a entrar un poquito, sí que me voy a parar, pues un poco en nuestro área, ¿vale? Si estamos hablando de SAP Analytics Flow, pues bueno, nosotros formamos parte de ese módulo del área de Analytics, y aquí pues voy a comentar un poco, ya lo he dicho, estamos todos en sus 30 en un data warehouse, ¿vale? Estamos especializados en realizar modelados en Google Ode, OnHana, Google Ode por Hana. A nivel de reporting, utilizamos tanto la herramienta de Business Talkies Bay, ¿vale? Hacemos, pues desde Lumira's Discovery's, Analysis for Office, o in- общем, Lumira Designer, y también, precisamente ahora lo que vamos a comentar es lo que va el webinar de SAP United Cloud. También, bueno, aquí podemos ver un poco cuáles son las certificaciones que tenemos, ¿vale? Tenemos un par de recognize expertise, ¿vale? Business Intelligence, en Data Warehousing. Tenemos también certificados, certificaciones en SAC, en moderado de reporting del dato, en Business Object with Intelligent y, bueno, pues también los básicos un poco son el periodo de Nettweaver, Visualización Análisis y también en Análisis Coléctrico. Vale, bueno, aquí no me dio, insisto, ya lo veréis con más calma. En Arica también lo que desarrollamos son productos propios, ¿vale? Desde cada una de las áreas, pues, desarrollo de productos que luego puedo comercializar, ¿vale? Para la parte de, bueno, por ejemplo, logística, carga y alimentario, el concepto de SAP con SAIPOL, bueno, no voy a entrar a detalle de todos estos. También, a nivel de, ofrecimos una vía de migración a SAP Forkhan, ¿vale? Vamos a ver, el plan a la cadera, también el plan a la cadera, también el plan a la cadera y el plan a la cadena comercial. ¿Qué pasa? Bueno, como he dicho, si queréis conocernos mejor podéis visitar nuestro blog. Bueno, somos gente cercana y, bueno, podemos ofrecer nuestros servicios incluso también en Nuestra. En, vale, para el servicio de mantenimiento que ofertamos a nuestros clientes aplicamos la ISO 20.000, por la cual tenemos la correspondiente certificación. Utilicemos nuestro, un propio testor de incidencias propio y, bueno, hacemos que cumpla un poco la filosofía de la ISO. Como he comentado antes, ya he hecho un poco el spoiler, hablando de las líneas, tenemos, bueno, varios, tenemos el blog partner, ¿vale? Y aquí, pues, aparece el gran, el gran abanico, ¿no? De, 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 con las expertas que tenemos, es la parte de la industria, no voy a entrar en detalle, ¿vale? Porque son unos cuantos, pero, bueno, tenemos unos, pues, unos cuantos. Y luego ya, para hablar de datos y por enseñaros un poco, pues, a nivel de, no, analítico, ¿no? De cómo estamos en la empresa ubicados, podemos hablar un poco del 2019 y, por comentar un poco eso, pues, ya veis aquí un poco las cifras. Estamos hablando de que desarrollamos 162 proyectos en SAP, tenemos, tenemos 17 mantenimientos activos. Estos son cifras del 2019, eh, tenemos la plantilla en unos 8,23, tenemos los retomales expertos que recocimos, bueno, aquí tenemos un poco todo eso. Y ya, siguiendo hablando de datos, pero a la hora de comentar la parte de la cifra de negocio, tenemos una previsión en 2020 de los ingresos de 3 millones de euros de facturación. Y a nivel de tipo de plantilla, pues, esperamos estar en unos 65 personas más o menos. Estas son todas nuestras referencias de clientes. No voy a entrar en detalle, ya las veis. Y, bueno, no solamente clientes, sino también las formaciones, ¿no?, que partimos en centros educativos. El UPV, de esto, la Cámara de Navarra. Y con esto, pues, acaba un poco lo que se denomina la presentación corporativa. Bueno, nada, ahora ya vamos a empezar a comentaros, voy a dar paso a mi compañero Aike, para que os, bueno, se enseñe esta presentación de la toma de decisiones de su vida nube de Zapan & Victor. Muchas gracias, Borja. Buenos días a todos. Lo primero, pues, muchas gracias por estar hoy aquí. Vamos a, como ha dicho Borja, vamos a ver en el webinar de hoy una breve introducción a las funcionales de Zapan & Victor Cloud. Y digo una breve introducción porque realmente en apenas una hora que tenemos va a ser imposible repasar todo lo que podemos hacer con esta herramienta. Lo primero de todo me presento, soy Iker Vascones, consultor de W del área de Analytics de ORECA. Llevo más de 10 años en este mundillo de SAP y, bueno, si os parece, y por no quitaros el foco de la presentación y de lo que os voy a mostrar, pues casi voy a quitar el vídeo que yo creo que va a ser más importante que veáis lo que os tengo que enseñar. Pues, como os he dicho, vamos a hablar sobre las funcionales, unos primeros pasos en Zapan & Victor Cloud. ¿Vale? Si nos pusiéramos a enumerar todas las herramientas de visualización o análisis de datos que conocemos de SAP, pues nos saldrían unas cuantas. Pues podemos decir Business Explorer, Excelsior, Lumira, Dashboard, Webby, Designistro, bueno, un montón. Analysis for Office, Business Object, Analyzer, un montón. Me dejaré alguna, pero hoy me quiero centrar en una de las más modernas y en las que SAP está apostando más, que es SAP Analytics Cloud. Es una herramienta que combina, por un lado, la inteligencia de negocio. Nos permite conectar, preparar y mezclar datos de diferentes fuentes. También nos facilita la creación de gráficos e informes dinámicos de una manera bastante sencilla y visual y a través de las herramientas de data discovery que disponen. También trae, en la misma suite de SAP Analytics Cloud, trae funcionalidades de análisis predictivo. Esto es casi una novedad que en una herramienta de esta categoría traiga este tipo de funcionalidades. No necesitaremos ninguna experiencia en Data Science o Machine Learning para poder tener unos informes con predicciones bastante confiables. Y, por otro lado, también combina los beneficios de la planificación, ya que podremos utilizar modelos de asignación de gastos o crear nuestro propio modelo. Podremos establecer KPIs, crear escenarios y utilizar cálculos incluso en una hoja similar a Excel. Gracias a su potencia también podemos planificar cualquier nivel de detalle, incluso podemos integrar nuestros datos en SAP BPC. Con este sistema es posible optimizar el rendimiento operacional y ver la imagen incluso completa del negocio. Administrar los procesos, reducir el riesgo y este tipo de cosas. Mejorar la administración de proveedores, contratos y todo esto lo conseguiremos conteniendo los costes al mínimo. Es una solución basada en la nube, ya que es un software como servicio y tiene capacidades colaborativas. Actualmente el precio de la licencia es de 20 euros por usuario y mes. Por lo tanto, nos podemos olvidar de costes tanto de infraestructura como de hardware. Solo es necesario un navegador para acceder. Como os ha comentado nuestra compañera RATE, si tenéis dudas o si queréis más información al respecto del licenciamiento, podéis escribir en el chat las dudas que tengáis o por mail al final de todo os dejaré el mail y cualquier duda que tengáis os la responderemos lo antes posible. Así que no dudéis en preguntar cualquier cosa. Bueno, siguiendo con SAC, en definitiva, entre las ventajas que nos proporciona está que no tendremos que disponer de diferentes herramientas para realizar todas estas tareas que os hemos comentado. Tendremos nuestros informes y datos siempre disponibles en la nube, por lo que tendremos acceso instantáneo a ellos. Los usuarios solo necesitarán un navegador web, que accediendo solo a su cuenta y sin tener que acceder a ninguna otra aplicación podrán tener todos los informes disponibles. Ahora mismo, desde hace pocos meses, acaban de sacar la herramienta, la aplicación de SAP Analytics Cloud para Android. La de iOS llevaba tiempo ya disponible, pero desde, como os comento, desde hace pocos meses ya tenemos las dos aplicaciones disponibles, por lo que es una gran solución de movilidad que podremos usar para acceder a cualquier informe desde cualquier sitio y en cualquier momento. Os he comentado que SAP está apostando muy fuerte por esta aplicación. Casi cada mes tiene constantes mejoras y actualizan la versión de SAC con unas funcionalidades, como os digo, mes a mes. Y esto es otra de las ventajas que tiene, porque con aplicaciones on-premise siempre tenemos que tener un mantenimiento, unas instalaciones, revisar versiones, etc. Con SAC siempre estaremos trabajando en la última versión, ya que todas las actualizaciones que publica SAP, perdón, en SAC, las instala automáticamente y en el momento que entremos a SAC estaremos trabajando siempre en la última versión. Respecto al roadmap, un poco de las aplicaciones de reporting de SAP, podemos ver claramente que SAP está intentando simplificar un poco su porfolio de aplicaciones. Ya veis que tenía o tiene muchas aplicaciones que cumplen las mismas funciones y objetivos. Estas aplicaciones que vemos las vemos separadas en cuatro grupos por su funcionalidad, pero también podríamos separarlas en dos grandes grupos, que serían las soluciones on-premise, que estarían en los tres grupos de abajo, serían los que estarían dentro de este grupo on-premise. Todas ellas forman parte también de Business Object, de SAP, y tendríamos las soluciones cloud, que en este caso tendríamos SAP Analytics Cloud. Aquí en SAC aparece como aplicación de descubrimiento de datos, que he puesto aquí descubrimiento de datos, que es lo que dice SAP, pero como veremos luego, se está situando como una alternativa cloud a Lumira, ya que es posible desarrollar cuadros de mando, informes, etc., prácticamente al mismo nivel que Lumira. A día de hoy, entre estas dos aplicaciones existen algunas pequeñas diferencias, algunas limitaciones, pero el objetivo final que se vislumbra que tiene SAP es que tenga las mismas funcionalidades de desarrollo de aplicaciones y dashboard, aparte de las funcionalidades que tiene SAC por demás, como hemos comentado, de planning y predicción. Estas diferencias que tiene no son muy graves, son unas pequeñas diferencias en cuanto a limitación en conexiones de fuentes de datos, que no las comparten, tienen diferentes. Tienen una SAC en concreto, tiene una cantidad de componentes más limitado y algunos métodos también a la hora de scripting o para el desarrollo, también más limitados, pero como hemos comentado, SAP está apostando mucho por Analytics Cloud y cada día implementan mejoras y todas estas diferencias se están limitando y por lo que es de esperar que en un futuro cercano puedan ser herramientas equivalentes. Vamos a echar un vistazo a las conexiones. En este gráfico podéis ver un poquito el resumen de todas las conexiones que dispone SAP. Es posible conectarse a datos almacenados en cualquier lugar, bases de datos on-premise, bases de datos cloud, archivos personales, etcétera. Accede, como podéis ver, accede a multitud de fuentes de datos, pero podemos diferenciar dos tipos de conexiones claramente, que serían Import Data Connection y Live Data Connection. Respecto a Live Data Connection, pues bueno, como el mismo nombre indica, es una conexión en tiempo real con los datos, por lo que SAP muestra lo que en ese momento la fuente de datos alberga. Este tipo de conexión no necesita replicar datos, ya que en cada petición los datos se transportan desde la fuente de datos al informe. Este tipo de datos, como podéis ver con las opciones de conexión que existen, funcionará básicamente con sistemas, por resumirlo un poco, funcionará con sistemas HANA y con fuentes de datos cloud. Ejemplos de sistemas que pueden conectarse en Live, pues podrían ser SAP W, universos de SAP, S4 HANA, SAP Cloud Platform, etcétera. Respecto al otro gran grupo, que es respecto a la conexión de importación, esta conexión requiere que los datos sean replicados en la nube. Es posible programar importaciones de datos periódicas para tener siempre el dato actualizado. Nosotros podremos decidir cada cuánto se sincronizan los datos, se añaden nuevos datos y en el momento que accedemos al informe podemos tener los datos actualizados de la misma manera. Ejemplos de fuentes de datos para conectar mediante import podrían ser SAP R3, pues OData, SQL Server, archivos Excel y CSV, SuccessFactor, etcétera. Veis que hay muchísimos tipos de fuentes de datos con las que conectar datos y cada día se sigue ampliando. Por comentar, siempre hay limitaciones a la hora de subir datos, como por ejemplo os puedo decir que se pueden subir archivos CSV de hasta 2 GB. Así que son unas limitaciones bastante amplias que además SAP sigue ampliando, por lo que no vamos a tener ningún problema en este sentido. Me gustaría comentaros también una serie de funcionales SMART que tiene, que podéis ver ahí los nombres que tiene, pero bueno, me voy a centrar en 4 principalmente, que además ahora en un momento os las voy a enseñar. Son unas funcionales inteligentes o SMART que nos va a facilitar mucho para cualquier usuario de cualquier nivel, sin ninguna idea de programación, va a poder obtener reportes analíticos avanzados y visuales con muy poco esfuerzo. Comentaros nada de estas 4 funciones que os voy a enseñar, comentaros cuáles son, que una es el modelado inteligente, que nos permite cargar archivos de datos para generar un modelado. En un minuto vamos a poder generar un modelado con esta función. No requiere preparación de ningún tipo y el sistema lo va a hacer por nosotros. Nos busca las dimensiones y medidas, etc. Todo esto os lo voy a enseñar ahora en unos minutos. La siguiente que funciona en el SMART, Search to Insight o Buscar en Análisis. Gracias a este es un buscador que podremos hacerle preguntas con un lenguaje natural y también os lo voy a enseñar, le haremos unas preguntas y obtendremos los datos al instante. Podemos usarla en cualquier parte de SAC solo pulsando el botón de una bombilla que hay en la barra superior, que os voy a enseñar ahora enseguida. Tenemos también otra función que es añadir análisis inteligente. Nosotros podremos realizar una serie de informes y con unos gráficos dentro de esos informes. Dentro de esos gráficos podremos tener la opción de pedirle un análisis inteligente más amplio. Automáticamente nos va a detectar contribuyentes, porcentajes de variación y si la dimensión ha sido impulsada por la cantidad, ese tipo de cosas. Incluso podremos pulsar en ver más que nos va a aparecer. Nos aparecerá un cuadro también con más aclaraciones sobre los datos. Y la última función Smart, que os voy a enseñar, que es el descubrimiento inteligente que solo conectando con un modelo precreado, que un modelo como vais a ver se va a hacer en un minuto, con un modelo precreado nos va a crear un completo informe de varias páginas sobre un conjunto de datos. SAP Analytics Cloud va a ejecutar algoritmos de aprendizaje de máquina con el propósito de encontrar las variables que impulsan los indicadores. Vais a ver que en 20 segundos nos va a generar un completo informe. Todas estas cosas que os acabo de explicar las vamos a ver enseguida. Antes de ello, me gustaría enseñaros dos ejemplos de informes que tenemos en SAC. Estos informes, SAC los llama historias. ¿Y diréis qué es una historia? Pues bueno, son el centro de la experiencia de SAP Analytics Cloud. Permiten explorar datos interactivamente, buscar información, visualizar información con gráficos y tablas, etcétera. Compartirlos, presentarlos, comentarlos incluso con otras personas. Pues bueno, puedes crear informes responsive para entornos web, para aplicaciones móviles, etcétera. Se pueden crear dashboard también o informes pixel perfect, etcétera. Así que vamos a acceder. Os comparto la pantalla con el SAP Analytics Cloud. Esta es la pantalla principal del SAP Analytics Cloud. Solo sería ir a donde tenemos el informe guardado. Tenemos aquí la demo 1 preparada. Esto es una historia, un informe, como os he dicho, que es el centro de los informes de SAC. Bueno, es completamente interactivo. Tenemos aquí una portada que está preparado para la impresión, para compartir en PDF, en PowerPoint, etcétera. Y tenemos una serie de páginas ya creadas, por ejemplo, listado de órdenes, que son completamente interactivas. Aquí vemos que no nos sale ningún dato, porque en los últimos tres meses no tenemos ningún dato, pero si ampliamos la búsqueda, sin más, poniendo un 6, veremos que se actualizan los datos automáticamente, porque los filtros son completamente dinámicos. Todo el informe es interactivo y configurable a más no poder. Esto ya, el que lo diseñe, va a poder elegir las opciones que va a dejar al usuario. Pero aquí, como podéis ver, como un ejemplo, podemos ver un listado de órdenes, KPIs, etcétera. Podemos configurar todo. Y tenemos más hojas también preparadas, por ejemplo, cantidades de entrega y cantidades pendientes de entregar. Podremos establecer filtros automáticamente. Podremos decirle 2018, vamos a filtrar 2018 y automáticamente ya nos salen los datos. Podremos filtrar también cada nodo o podremos bajarle, aquí está jerarquizado estos datos a través de las fechas. Podremos bajar la jerarquía meses, etcétera. Como veis, es completamente interactivo. Hay un montón de tipos de datos, de gráficos, KPIs, etcétera. Tenemos filtros aquí personalizados que podemos ver también que funcionan a nivel de página. Podremos decirle los datos del 2020 y automáticamente se nos muestra. También podremos comparar varias fechas con filtros en esta barra que podremos modificar a nuestro antojo. Esto, como os digo, la imaginación es el límite. Así que cualquier cosa que se nos ocurra vamos a poder implementarla basándonos en un modelo de datos. Os voy a enseñar también otro informe. El que os he enseñado ahora es más diseñado para el entorno web. Os voy a enseñar uno que está preparado. Tiene tres páginas diseñadas para imprimir en PDF, para enviar a nivel de newsletter o a nivel de grupo lo que haga falta para presentar a cualquier responsable. Como podéis ver, aquí es un informe sobre incidencias de nuestro departamento. Y podremos ver que está preparado. Vemos el límite de la hoja está preparado para ser impreso o enviado por PDF. Aquí tenemos una serie de datos y KPIs muy visuales. Como veis, configurados con el color corporativo. Todo esto es muy configurable y personalizable. Y podremos hacerlo a nuestro antojo. Estos datos están sacados con una conexión en caliente, en live, como os he comentado antes. Así que se conecta directamente a nuestros datos, a nuestro sistema SAP y recoge estos datos para el informe. Cada vez que ejecutemos el informe, refrescará los datos con los últimos que tenga. Aquí tenemos también una serie de datos, de listas de incidencias. Y lo que os quería enseñar también son estos informes. Son completamente responsive y están adaptados para que se puedan ver correctamente en cualquier dispositivo. Por limitaciones del webinar, no os voy a poder enseñar cómo se ven en las aplicaciones iOS o Android. Pero, bueno, os podéis imaginar que es responsive y se adaptará a todas las pantallas que disponga el usuario. Podemos ver las horas imputadas, etcétera, en tipo de incidencias. Bueno, cualquier cosa que podáis imaginar la podemos desarrollar y se quedará muy visual. Y lo más importante, que se va a poder hacer en muy poco tiempo. La última página, pues una serie de más datos. Bueno, tampoco vamos a centrarnos en esto. Si os parece, vamos a crear un modelo de datos para que veáis lo sencillo que es. El modelo de datos, propiamente, son la base de las historias en SAP Analytics Cloud. Vamos a crear un modelo. Aquí nos va a dar la opción de crear un modelo y nos va a pedir de dónde queremos sacar los datos. Si clicamos en obtener datos de una fuente de datos, ya podéis ver todas las opciones de conexión que nos ofrece. Nosotros tenemos preparado un archivo, que es un dataset en un Excel, pero podrías conectarte con cualquier tipo de fuente de datos de las que hemos comentado antes, pues a una query, a una tabla, a cualquier tipo, a una vista CDS, a cualquier tipo de fuente de datos que dispongamos en las conexiones de las que hemos hablado. Podremos conectarlo a través de este sistema. Nosotros vamos a cargar un archivo. Vamos a cargar un Excel. Ya nos dice si vamos a usar la primera fila de cabecera de las columnas como nombre. Bueno, realizar los modelos, realizar un modelo que es necesario a la hora de crear un informe, nos permite limpiar los datos separando, combinando columnas, corregir errores tipográficos. Nos va a permitir limpiar los datos de cara a que a la hora de hacer el informe sea todo mucho más sencillo. Vamos a poder incluso crear pequeñas transformaciones de los datos. Aquí, por ejemplo, tengo una fecha. Vamos a crear una transformación. Ya nos ofrece, nos dice, nos propone dividir la fecha a través de la barra. Nos lo ha propuesto él solo, pero podríamos crear distintas transformaciones de concatenar, dividir, extraer, sustituir o modificar. Vamos a, como ejemplo, vamos a hacerle caso. Vamos a dividirlo por la barra y automáticamente ya nos ha creado dos dimensiones. Y nos las ha separado. También podremos crear columnas calculadas. Podemos poner el nombre, por ejemplo, diferencia, le vamos a llamar. Y podremos aquí, a través de los ratios que disponemos, pues, por ejemplo, vamos a restarle a la cantidad teórica, vamos a restarle la cantidad entregada. Sin más, tenemos un montón de funciones con las que podemos ampliar estas funciones, pero bueno, como ejemplo, para que veáis todas las posibilidades que tiene. Bueno, creo que ya me lo ha creado. Vale, ya me ha creado la columna, la dimensión diferencia, perdón, el ratio diferencia. Y aquí está el cálculo que hemos hecho. Y automáticamente ya lo tendremos en el modelo. Aquí nos está diciendo, en la calidad de dato, está comprobando que esta dimensión, pues, no tiene unos datos correctos. Ya que le hemos dicho, bueno, él mismo ha detectado que es una fecha y ahora, como hemos hecho esta transformación, nos está diciendo que los datos no son correctos y la calidad de datos ya podemos ver que todos los valores no son válidos. Pero bueno, podríamos arreglarlo mediante una transformación sin ningún problema. Podríamos borrar las dimensiones. Podríamos hacer, podríamos eliminar la columna si quisiéramos. Vamos a eliminar esta. Y ya tenemos preparado para guardar el modelo. Sin más, sería crear el modelo. Y ya se nos guardaría. Cuando detecta un error, vamos a provocar un error. Cuando detecta un error en los datos, este lo estoy provocando yo, pero bueno, podría ser que al cargar una fuente de datos con unos datos, algún dato sea incorrecto, esté vacío, etc. En este caso estoy provocando un error para que detecte que en esta fecha, bueno, como no es una fecha, pues no me ha dado error. Pero bueno, nos detectaría un error en los datos y nos advertiría aquí en rojo, como antes hemos visto la calidad de datos en rojo, nos advertiría de ese error. automáticamente te propone transformaciones para arreglar ese campo. Vamos a crear el modelo. A partir de aquí, una vez que hemos creado el modelo, que yo lo tengo ya creado, podríamos crear una historia. Como os he dicho, las historias son básicamente informes. Podríamos crear un informe, podríamos cambiarle el título, etc. Nos propone distintas disposiciones con distintas plantillas que nos ofrece SAC, incluso uno en blanco, cualquier tipo de plantilla podríamos usar de SAC automáticamente. Aquí sin más, solo sería insertar gráficos. Tiene todas estas opciones, todos estos objetos para insertar, pues imágenes para realizar portadas, logos, etc., plataformas, textos, etc. Podríamos insertar gráficos y a la hora de insertar gráficos tendríamos que elegir del modelo en el que tiene que sacar esos datos. Aquí sin más, solo sería añadir indicadores y automáticamente nos va generando el informe. Por ejemplo, cantidad entregada por fecha. Y aquí, como vemos que las fechas las meten una jerarquía directamente, podremos desplegar la jerarquía a cualquier nivel de granulidad. Aquí la jerarquía se muestra como fechas, pero podremos insertar cualquier jerarquía que tengamos y podremos crear cualquier jerarquía que tengamos en nuestro sistema. Por ejemplo, en las jerarquías de SAP y W serían extrapolables. Una vez que, bueno, como veis es muy sencillo, es muy fácil crear informes. En un momento hemos creado el modelo, en un momento estamos creando el informe. Aquí ya podemos invertir el tiempo que creamos oportuno para dejarlo más bonito, cambiar colores, etc. Pero lo que es para crear un informe rápido y sencillo podemos hacerlo en unos minutos. Y como habéis podido ver, el nivel de dificultad es inexistente. Vamos a... Os he comentado antes las funcionalidades Smart que tiene. Vamos a probar el modelado inteligente. Desde la página de inicio, vamos a ver si queremos guardar, en la página de inicio podremos arrastrar un archivo, un archivo Excel, y automáticamente ya nos propone si queremos crear, preparar el conjunto de datos nosotros, como hemos hecho en este ejemplo, o podremos dejarle y usar la funcionalidad de modelado inteligente y que él nos proponga el modelado y ni siquiera, ya ni siquiera tengamos que hacer nosotros el modelado. Entonces, vamos a probar la característica. Está ahora mismo leyendo los datos y preparándolos. Lo único que habría que revisar en esta funcionalidad sería si nos ha generado bien las dimensiones, si nos ha generado bien los ratios, pues porque en este ejemplo que está preparado para ello, como vamos a ver, nos ha generado como ratios o indicadores algunas características que realmente deberían estar en dimensiones. Por ejemplo, pedido cliente, al ser un numérico, me lo ha generado como ratio, pero nosotros con un clic podremos cambiar a dimensión y directamente nos lo pasaría a dimensión y ya no tendríamos ningún problema. Las columnas también las podríamos eliminar para limpiar un poquito los datos que tengamos y ya tendríamos automáticamente el modelo hecho. Solo sería guardarlo y la funcionalidad que trae este modelo inteligente es que desde aquí mismo, desde incluso el modelo, ya podremos crear nuestro informe. Desde estas funciones que podemos escoger los indicadores y las características que queremos ya automáticamente nos va a generar en los gráficos, incluso nos va a sugerir qué gráfico es el más adecuado para los datos. Pues, por ejemplo, cantidad entregada, cantidad teórica vamos a coger y fecha de cierre. Automáticamente ya nos está sugiriendo un gráfico de línea. Aquí solo vemos dos puntos, pero es porque está jerarquizado en el nodo superior. Podríamos bajarlo incluso a... Vamos a bajar un nivel más de jerarquía y vemos que nos lo enseña por cuatrimestres. Y esto, pues, ya podríamos automáticamente pasarlo a una historia. Podríamos... Nos da las opciones de copiar en un informe que estemos trabajando, en una página interactiva, en un área de diseño. Ya lo voy a copiar directamente a la página 1 de una historia y automáticamente ya nos sale en un informe, en la página 1 de un informe y ya con esto podríamos empezar a generar nuestro informe. Podríamos cambiar el filtro, podríamos establecer un rango, los cinco principales, n principales, inferiores, podríamos cambiar los filtros, los colores, etc. Aprovechando que tenemos este gráfico, os voy a enseñar una de las funcionalidades también smart que hemos comentado antes, que es añadir análisis inteligentes, que en función de un gráfico y unos datos filtrados, como tenemos en este caso, nos va a hacer un análisis y nos va a ofrecer unos datos más profundos, por decirlo de alguna manera. Entonces, le hemos dado y ya directamente nos dice que el cuarto cuatrimestre de 2019 tiene la cantidad teórica más elevada, con un 8% de desviación promedio. Si clicamos en ver más, que lo hemos comentado antes también, Si clicamos en ver más, aquí vemos que nos ofrece todavía más datos, como por ejemplo, que el pedido de cliente 59.564, pues es el contribuyente principal, nos enseña los 10 contribuyentes principales, y nos ofrece, por ejemplo, de la columna modificado por nuestro empleado Mikkel, pues es el contribuyente principal. Es decir, pues para cualquier usuario que no tenga conocimientos de cómo exprimir los datos de un modelo, el SAP Analytics Club nos ofrece una serie de herramientas muy sencillas, muy intuitivas, en el que nos puede dar muchísima más información con apenas dos clic, como hemos visto. La tercera funcionalidad de Smart también que os quería enseñar es el buscador, buscar en análisis, perdón, en el que, como os hemos comentado antes, se pueden hacer preguntas más o menos de un lenguaje natural y que gracias al Machine Learning que incorpora a la herramienta nos va a responder automáticamente con gráficos y datos directamente. Podemos elegir un modelo, vamos a elegir un modelo que tenemos por aquí, y una vez que hemos seleccionado el modelo podemos hacerle cualquier pregunta relacionada con los datos. por ejemplo, podemos preguntarle el top 5 de modificado, automáticamente nos enseñará modificado, nos enseñará las columnas y coinciden con los ratios y dimensiones que tenemos, nos lo irá autocompletando. Entonces, por ejemplo, enséñame el top 5 de modificado por del ratio desechado, vale, ya me sale aquí desechado, pues de, en el 2019, por ejemplo. Vale. Y ahora está pensando, está buscando los datos y ya automáticamente nos está enseñando el top 5 de nuestros empleados que han desechado mayor cantidad de órdenes o de cualquier cosa que tengamos en nuestras empresas. Aquí vemos que John es el principal empleado que ha desechado más en el 2019 y, ¿cómo hemos sacado este gráfico? Pues solo con una simple pregunta. Este botón de la bombilla lo tendremos disponible en cualquier punto de SAC, así que en cualquier momento podremos acceder a él y hacerle cualquier pregunta. Por ejemplo, vamos a hacerle otra. Pues cantidad, cantidad, entregada, por ejemplo, por fecha de cierre, por ejemplo, fecha de cierre en el 2020. 2020 y, pues, ya vemos que nos crea el mismo sistema, decide qué gráfico es el más apropiado para los datos que hemos solicitado, ya nos carga el filtro que le hemos dicho que van a ser para el 2020 y ya nos enseña los datos en este gráfico con un histórico y una barra para poder reducir el tamaño del gráfico. Este, al igual que hemos hecho antes, este gráfico también lo podemos exportar a CSV, lo podremos copiar en la página que tenemos, por ejemplo, en la página anterior. Y si buscamos de, si salimos de buscar en análisis, ya automáticamente tenemos aquí el informe. Voy a ampliarlo un poco para que se vea mejor. y automáticamente ya tendremos el gráfico insertado en nuestro informe. Así que a partir de una pregunta en un lenguaje bastante natural, no podemos decir que es como hablar con un compañero, pero prácticamente podremos enseñar, podremos tener un informe en segundos. Este informe, pues bueno, aquí podremos renombrar, podemos ponerle ejemplo, podemos ponerle lo que queramos. Y aquí, pues lo mismo, el título del informe, pues cantidad entregada 2019-2020. Por ejemplo. Lo guardamos. Todos estos informes, como os he comentado, son exportables por PDF, los podemos compartir, vamos a probar la página compartir, podremos añadir aquí a qué usuarios o equipos podemos compartir, podemos establecerle los permisos que queremos sobre ese informe y podremos incluso enviar el enlace para cualquier persona que no tenga usuario en SAC, podemos mandar el enlace y automáticamente podrá acceder a él para ver. Podremos cambiar la URL para que sea más amigable y podremos enviarle este enlace y compartirlo. Lo que verían los usuarios que accedan a este informe pues sería básicamente esto. Podremos ver la pantalla completa y esto es lo que verían en este informe que hemos realizado en un minuto. La última funcionalidad Smart que os quería enseñar es la del descubrimiento inteligente. Como os he comentado antes el descubrimiento inteligente con un modelo eligiendo un modelo de datos que hayamos precargado nos va a generar un informe en 30 segundos. Vamos a crear una historia y elegimos el descubrimiento inteligente. Elegimos, tenemos que elegir un modelo como os he comentado pero ya habéis visto que crear un modelo es muy sencillo. y aquí tendremos que decirle en qué indicador o qué dimensión tenemos que centrarnos a la hora de ejecutar este descubrimiento. Podemos elegir desechado por ejemplo. Aquí tenemos más opciones avanzadas pues aquí podríamos si tuviésemos si tuviésemos un modelo con un planning podríamos elegir la versión actual o prevista podríamos establecer qué columnas no queremos incluir o dimensiones podríamos añadir filtros pero bueno vamos a dejarlo tal cual y vamos a ejecutarlo va a tardar unos segundos os comento que bueno es una herramienta que ejecuta algoritmos de aprendizaje de máquina para que a partir del conjunto de datos pueda encontrar las variables que impulsan a los indicadores clave podremos indicarle como os he dicho en una dimensión o en un indicador incluso si queremos que el informe lo ejecute sobre la versión actual o la planificada una vez de que haya terminado vemos que sin hacer absolutamente nada solo con un conjunto de datos creados en modelo nos va a generar un informe completo de cuatro apartados podemos ver que tenemos por ejemplo un KPI de los desechados bueno nos genera un montón de datos la distribución de desechados en cuanto a la frecuencia aquí nos ofrece la posibilidad de explorar más con una serie de preguntas que él ha detectado que podrían ser interesantes y bueno una serie de gráficos que ahondan en la dimensión en el ratio desechado vale en esta página nos enseña los factores de influencia que ha recibido sobre todo depende de quién ha generado esas órdenes para ver cuánto se ha desechado por lo que podemos detectar pues qué empleados son más eficientes o qué clientes nos genera mayor cantidad de órdenes desechadas bueno una serie de gráficos para ahondar en los factores de influencia de esta característica tampoco bueno es muy interesante revisarlo pero bueno no tiene más esto ya en función del modelado de datos y de los datos que hayamos seleccionado al inicio podremos podremos tener obtener un informe muy completo también tenemos una página de valores inesperados pues que en función de los datos que tiene pues detecta una serie de valores que como que no son no son esperados se los detecta y puede ser interesante en función de qué modelo y qué ratio estemos analizando y la última página es la página de simulación que funciona un poco como como análisis predictivo sencillo y en función del ratio que hemos elegido antes podremos decirle ya que los factores de influencia son modificado por y pendiente de entrega podremos cambiar estos datos para prever cómo cómo va a ser podremos simular un escenario futuro por ejemplo podemos decirle pues si Javier hubiese entregado 200 órdenes cuántas se hubiesen se hubiesen desechado por ejemplo es un ejemplo aquí nos dice que 0,13 es un ejemplo muy sencillo pero bueno el modelo de datos es muy sencillo pero aquí ya podemos complicarlo todo lo que todo lo que los datos nos permitan todo lo que el modelo esté preparado para ello y esto es un poco todo lo que tenía para enseñaros para las historias os voy a enseñar como os he comentado antes tiene la posibilidad de crear dashboards y aplicaciones analíticas os voy a enseñar no tenemos prácticamente tiempo os voy a enseñar rápidamente una aplicación analítica para que veáis qué tipo de posibilidades nos ofrece para usuarios de un nivel un poquito no tan sencillo que necesiten una serie de unos conocimientos vamos a abrir un informe analítico y lo ejecutamos esto es lo que los usuarios verían al ejecutar el informe vale es un informe de ingresos por planta que automáticamente se nos carga con los datos que hay en el sistema y con una serie de filtros programados para ello que nos van a cambiar pues todos los datos automáticamente de la página podremos obtener de manera muy sencilla una evaluación por pestañas en vez de páginas que teníamos en las historias esto podríamos programar pestañas a nivel de a modo de dashboard para que sea completamente interactivo sin tener que ser un informe o sea sería lo que es un dashboard completo totalmente interactivo podríamos establecer los datos por planta o por nave pues cambiar las distintas naves bueno ya veis que que automáticamente se actualizan todos los datos aquí incluso tenemos una serie de predicciones prefijadas en función de los datos anteriores y podríamos incluso desarrollar una serie de algoritmos para que con los datos que obtengan en ese momento pueda ofrecernos una serie de cálculos más avanzados que nosotros hemos decidido entonces aquí tenemos una serie de algoritmos implementados y desarrollados pero bueno para que veáis las opciones podremos decirle cambiar una serie de datos en función del algoritmo que hemos insertado y automáticamente nos ofrecerá la predicción en función de esos datos que hemos añadido aquí vemos que en función de los datos que hemos cambiado y con un algoritmo implementado previamente nos ofrece una serie de datos nuevos de cara al futuro esta serie de funcionalidades son un poquito más avanzadas como hemos dicho requiere un nivel de programación pero tampoco es un nivel de programación muy avanzado por lo que cualquier usuario que ha avanzado en estas dotes se podrá generar sus propios dashboard de manera bastante sencilla ya no me queda más tiempo así que tenía preparado para enseñaros también un escenario de predicciones pero nada os comento un poco por encima las opciones de predicción que tiene y si pues bueno recibimos peticiones al respecto pues bueno ningún problema en incluso crear otro webinar con pues que solo de predicciones o cualquier funcionalidad que vosotros hayáis detectado que pueda ser interesante para vosotros pues comentárnoslo en el chat o por mail y podremos generar un webinar con funcionalidades más centradas en estas inquietudes que tengáis pues porque cada empresa es un mundo cada empresa puede tener sus propias sus propias necesidades y lo que hemos querido reflejar hoy es un poco arañar un poco la superficie de de SAC entonces bueno no da tiempo a enseñarlo todo porque realmente es una auténtica navaja suza que tiene un montón de funcionalidades respecto a las predicciones SAC lo llama la funcionalidad Smart Predict nos guía paso a paso para crear un modelo predictivo basado en datos históricos el modelo resultante pues puede ser utilizado para hacer predicciones futuras bastante confiables nos ofrece también el nivel de confiabilidad del dato y nos provee una guía para tomar las mejores decisiones posibles hay tres tipos de escenarios predictivos son el escenario de clasificación que nos ayuda a tomar decisiones ante un problema empresarial binario como por ejemplo queremos saber si un consumidor va a comprar un producto nuevo que saquemos al mercado SAC nos puede dar la posibilidad de la probabilidad de compra de cada usuario tenemos escenarios predictivos también de regresión lineal que son más sencillos que nos dará una previsión numérica en función de los datos históricos que tengamos poder predecir el precio de un producto pues en base a las materias primas el coste del transporte impuestos etcétera y tenemos un tercer escenario predictivo que es serie temporal que nos ayudará a hacer una previsión numérica en un periodo de tiempo teniendo en cuenta otras dimensiones que puedan afectar a la previsión por ejemplo podemos predecir la venta de helados en función de los meses de vacaciones escolares que puede influir sobre las ventas de helados e incluso teniendo en cuenta las temperaturas medidas de esos meses y bueno como os he dicho esto es un poco hemos arañado un poco la corteza de lo que es esta herramienta es una herramienta realmente potente en la que SAP está invirtiendo mucho y está realmente empeñado en avanzar con ella está constantemente actualizando y nosotros estamos apostando también muy fuerte por esta herramienta así que como os he comentado cualquier duda que tengáis cualquier pregunta cualquier que queréis ver un escenario en concreto cualquier en definitiva cualquier cosa cualquier duda que tengáis por favor no dudéis en preguntarlo que nosotros estaremos encantados de contestaros y como os he dicho antes si percibimos que hay interés por alguna de las funciones más concretas que os he enseñado pues podemos realizar un webinar sin problemas podemos realizar alguna reunión de cara a explorar un escenario en concreto que podéis tener en vuestras empresas así que muchísimas gracias a todos por haber estado hoy con nosotros por haber atendido toda la hora espero que no haya sido muy aburrido y lo dicho os dejo mi correo soy consultor de www de ORECA os dejo mi correo ahí abajo y por favor no dudéis no os quedéis con la duda si algo nos ha quedado claro estaré encantado de ayudaros así que por mi parte esto es todo muchísimas gracias a todos